Bueno, y ayer el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció el programa Primer Empleo. Y hoy queremos básicamente tener la palabra del señor Ministro Triaca. Tenemos entendido que podemos establecer el enlace. Si es así, muy buenas tardes, Ministro Jorge Triaca. Hola Jorge, ¿cómo le va? Muy bien, gustoso de escucharlo después de los anuncios de ayer y pensando en nuestros jóvenes, sobre todo en esta zona del país, creo que son importantes las novedades, ¿verdad? Sí, por supuesto, el Presidente Macri, en línea con un anuncio que había hecho en la campaña, ayer presentamos el proyecto de ley al Congreso de Mi Primer Empleo. Es un proyecto de ley que contempla algunos sectores de la sociedad que claramente tienen necesidades a la hora de encontrar la oportunidad de empleo. Entre ellos están los jóvenes de 18 a 24 años, en los cuales vemos que hay 750.000 jóvenes en la Argentina que hoy ni estudian ni trabajan y ahí queremos poner foco como gobierno, porque en los próximos 4 años va a haber casi 1.200.000 jóvenes incorporándose al ámbito de trabajo y es un verdadero desafío que nosotros queremos resolver. Ministro... Y por otro lado también... Sí. ¿Qué importancia le dan al norte argentino a ustedes? Bueno, claramente una de las líneas en la que va este proyecto también es acompañar a las provincias del norte argentino, las provincias que están en el plan Belgrano, como lo llamamos nosotros, que claramente tienen una necesidad no solamente de 18 a 24 años, sino que incorpora también el conjunto de la franja de tareas. En toda la franja trabajadora se puede presentar a este programa de primer empleo, porque ahí nuestro desafío es generar condiciones objetivas para que aumente el trabajo en el sector privado. Creemos que ese es el desafío para la región y a través de las inversiones y en este caso del programa Mi Primer Empleo, podemos desarrollar esas oportunidades. Sobre todo porque vemos que el alto nivel de informalidad en el trabajo privado en la región hace mucho más necesario un proyecto como el de estas características. ¿Se ha pensado en los discapacitados también? Por supuesto. Sabemos que hay muchos grupos vulnerables, entre ellos los discapacitados, que a la hora, las personas con discapacidad, que a la hora de buscar un trabajo necesitan un acompañamiento, necesitan un apoyo adicional, porque muchas veces los empleadores o el sector que lo pueda emplear no tienen las condiciones o no tienen las oportunidades de hacerlo y este también es un proyecto que va a acompañar a las personas con discapacidad. ¿A cuántos jóvenes calculan ustedes que va a llegar este programa acá en la provincia de Jujuy? Mire, para la región del Plan Belgrano estamos calculando alrededor de 140.000 jóvenes a lo largo de este año. Y en el caso de Jujuy, digamos, la cifra corresponde más o menos al 10, 12% de este número que le acabo de dar. Serían alrededor entre 14.000 a 16.000 personas. Bien. ¿Hay que esperar que este proyecto llegue al Congreso ahora? El proyecto se fue presentado en el Congreso y esperamos que se trate lo antes posible y que sea acompañado también por otros sectores que hoy creen y consideran que dar la discusión para crear empleo es una de las discusiones centrales que tiene este gobierno y este país. ¿Cómo ve la movilización del próximo viernes de las EGT? Bueno, creemos que muchos de los reclamos que están señalando son reclamos que nosotros acompañamos. Pero en el caso del apoyo a la ley de doble indemnización, nosotros creemos que partimos de diagnósticos distintos. Nosotros tenemos información precisa del sistema integrado previsional argentino que demuestra que la situación del empleo no ha variado en los últimos 5 años, tampoco ha variado en este último trimestre. Por eso tenemos que manifestarlo de esta manera. Nuestra intención es discutir cómo generar empleo, porque hoy no hay una situación de emergencia como para poder justificar el acompañamiento de ese proyecto. Señor Ministro, muchas gracias por este contacto y ojalá que dentro de poco podamos cristalizar este proyecto de primer empleo para los jóvenes jujeños. Le mando un abrazo, Jorge, y le agradezco la comunicación.